La niña nievesca Torres Caguay de 8 años de edad, campeona nacional de jedgués, visitó la provincia de Chincha para reunirse con el alcalde provincial, ingeniero César Carranza Faya, y lograr un apoyo para su pronto viaje el próximo 20 de julio, para la competencia en los Panamericanos de Chile y su pronta clasificación en el mundial de jedgués en España. La niña nievesca Torres, acompañada de su padre, el señor Genaro Torres, manifestó que necesitan el apoyo de personas identificadas con su causa y que pueden hacerle llegar cualquier ayuda económica a las cuentas de ahorro del BCP, número 191-9100-1232-0-35, o al número interbancario también del BCP, número 002-191-9100-1232-035-53. Pueden visitar también su página de Facebook, Nievesca Torres Ajedrez, o al teléfono 972-4098-75. Cualquier tema de competencia internacional representan al país, y ustedes entenderán que no solamente los deseos de bienaventura que siempre tenemos para todos nuestros representantes, sino que de alguna u otra manera es una actividad deportiva intelectual que tiene que ser fomentada, y cualquier niño de esa edad de formación tenemos que saludar ese esfuerzo. Bueno, ella es la campeona nacional de ajedrez, hemos venido a pedir el apoyo del pueblo chinchano, tierra de campeones, nosotros tenemos parientes acá. Ella es Nievesca Torres, campeona nacional sub-8, campeona consecutiva desde el 2017, también quedó campeona nacional, producto de que el año pasado no pudo participar en el mundial para americano, no es ciudadamericano, nosotros nos hemos preocupado, este año nos estamos los padres sobre todo, porque ella representa al Perú, para que ella pueda participar en todos los eventos internacionales que le corresponden. El año pasado, bueno, no hubo de forma concreta ningún pasaje, ningún apoyo, totalmente. Este año sí, el saco Oliveros, el colegio que nos ha apoyado, se ha puesto su pasaje, pero como ella es pequeña, viaja con su madre, hay una serie de gastos, de necesidades. Por eso se hizo una actividad y por la cual ella ha sido, al menos la prensa nacional, ha visto el tema de ella. Por eso estamos pasadas en Chincha para ver si las autoridades también nos apoyan. ¿Quién se encarga de la preparación de ella para participar en este evento? Bueno, actualmente yo, su hermano, y también tiene apoyo de su colegio, pero no es un apoyo personalizado que necesita ella por el alto nivel de competencia que tiene. ¿Cómo se encuentra ella? ¿Está muy, digamos, animada para participar? Sí, está animada, pero un poco desconcentrada porque tenemos que ver su estadía, su hotel, y no solamente este evento que viene para el americano, porque ella le puede decir, ¿no? Ella piensa clasificar y ganar para el mundial y viene para Venezuela. O sea, ella está en un nivel de competencia internacional que es costoso. ¿Y cuándo va a ser este evento en Chile? Ella viaja el 20 con su mamá, el 20 de julio hasta el 29 de julio. ¿Cómo se puede apretar para ella? Tenemos una cuenta, le podemos facilitar el número de cuenta y le podemos dar el número de cuenta. Sí, le agradecemos bastante. ¿Pueden preguntarle a la niña? Mi jefe es Catorres. ¿Cómo te sientes de participar en este campeonato? Soy orgullosa. También mi papá está feliz de mí. ¿Practicas muchas horas? Sí, desde las 12 del día hasta las 12 de la tarde, en mi colegio. ¿Tienes una niña chiquita? Sí. ¿Qué esperas? ¿Traer algún triunfo para Perú? Sí. De pasada voy a traer un trofeo de Chile y clasificarme para España, que es el mundial. ¿Qué le diría a tus otros amiguitos que también jueguen en este deporte? Sí, nomás uno de mi salón juega ajedrez. Claro. ¿Alguna vez has viajado a otro país ya? Sí, nomás a Costa Rica. ¿A Costa Rica?